¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pude preocuparme mucho de esto Pero bueno chicos, no se preocupen que he vuelto Estoy bien, a mal like Como pueden ver, Morgan tengo una cara de muy muy sad Y bueno chicos, también este video ya lo había... Grabé el video antes Pero se grabó horrible, se grabó desfasado No se entendía nada Así que tuve que... A ver... No guardé la partida, la cerré y voy a tener que volver a empezar de nuevo Así que chicos, así que voy a sacar esto Voy a dejar que Morgan coma Bueno chicos, por lo que sé Ya bueno, ya voy a empezar las clases Por lo que sé Yo, como ya grabé esto entre comillas Acá me va a parecer que va a haber una frikicón Así que cuando nos aparezcan nos vamos a la frikicón nomás Así que bueno, yo creo que voy a mandar... Bueno, Johnny va a ir a comer solo Tú estás limpiando Hoy está linda, mi niña Vamos a ver Tú estás comiendo Perfecto Gema está durmiendo igual Samuel, hay que dejarlo que duerman sobre todo Porque ella, por ejemplo, tiene... ¿Por qué estás triste? Ah, ¿qué? Soledad extrema Ya, si ya voy Vamos a ir a hablar con nuestra amada Y le vas a ir a dar unos kisses Unos kisses Ah, chicos, no sé, les dije No sé si les dije en este video No me acuerdo en cuál Pero en un video les dije De que iba a cambiar a esta chica Y que lo iba a cambiar en un video Uy, uy ¿Qué pasó? Vamos a ser románticas Le vamos a dar un kiss Kiss, ¿qué es un kiss? Me voy a dar un kiss Elogiar aspecto Eso puede ser Y así ya vas a hablar con otra persona Y te vas a sentir muy bien contigo misma Bueno, en un rato vamos a empezar las clases Creo que Morgan no había hecho los deberes Por lo que me acuerdo del episodio que grabé antes Porque, bueno, no se grabó Pero bueno, creo que Morgan no había hecho los deberes No, perfectamente, me acuerdo Me acuerdo que Gemma sí los había hecho Ah, a ver Ah, se me bogea el mouse Sí, ya los hizo Y Lucy creo que igual los había hecho Creo que sí Sí, porque me salía a ser tarjeta adicional Así que No problematio Tú, Morgan, ¿qué haces? Te vas a ir a hacer los deberes Porque tienes que empezar las clases Incluso ya tienes que ir a clases Morgan, chita hermosa Ay, qué linda Si despierta a su hija Porque tiene que ir al colegio No, pues no la arropes Si tiene que ir al colegio Esta madre, ¿no? Que arropa a su hijo Mientras tiene que ir al colegio, ¿no? Dios mío Ya, bueno Tengo que mandar a la Gemma hermosa Ah, pero Morgan A ver, Morgan, Morgan, Morgan Ya Gemma, despierta Te tienes que ir al colegio ¿Cómo estás de cosas? ¿Estás bien? Tienes hambre nomás Pero comes en el colegio No problemation ¿Y tú? Ya, tú estás comiendo Te recomendaría Que Te pararas Y te apureras Bueno chicos Al parecer es nuestro primer día de trabajo Así voy a decirle a Mary Que se No, que trabaja en casa Porque Queremos ir a la FrikiCon Así que voy a hacer Que trabaje desde casa Así que voy a hacer Que empiece el tiro Ah ¿Solo tienen que hacer eso? Imposible ¿Estás entrando? Ah, sí, ahora sí Centrarse Hacer una foto En un club nocturno A su puta madre Bueno, centrémonos Eh ¿No hay un juego de jenres? No ¿Cómo uno se centraba? Ah Yo creo que voy a Buscar la web Ah Contrarla sin pedido Yo creo que eso me va a hacer centrarme Tú ya te vas al colegio ¿Cierto Gema? Sí, tú te vas al colegio Tú Morgan Estás haciendo tus deberes ¿Cierto? Ya, pero no te desconcentres Po ¿Qué pasó? Ya, pero a los deberes ¿Ya? ¿Tú dónde estás? Tú anda al colegio Ahora Ya Right now Tú Oye Lucy Mira, son las 8.45 ¿Te puedes apurar? ¿Puedes agilizar? ¿Tu trasero? Por favor Ya Te dije que es perfecto ¿Estás tensa? Bueno, pero ya vas a salir a la ley libre Así que no problem Y tú estás haciendo tus deberes Y después te vas a ir al colegio Ok, así que termina Rápido Por favor Si te fueras tan amable Mira, asegúrese Ya terminaste ¿Por qué vos no terminas? Me voy a enojar ¿Ya terminaste? Ya, super Nada Ya, anda al colegio Y tú te estás entrando ¿Cierto? Espero que sí Yes, se centró ¿Vaya a pagar un 45? ¡Woohoo! Ahora tenemos que ir a un club nocturno Bueno Con Johnny Vamos a ir a un club nocturno Esperando De que Ah, pero tú tienes que ensayar guitarra ¿No? ¿Cómo vas con eso? Johnny No, sin empezar Bueno, en fin Vamos a ir a un club nocturno Con Johnny Ya que Ay, Morgan No te vas a hacer colegio Ay, ya Vamos a ir a un club nocturno Vamos a llamar a la niñera ¿A dónde está esto? Vamos a llamar a la niñera Le vamos a decir Hola, niñera Eh Quiero que me quedes a mi hijo Y eso Ah Creo que era acá Ah ¿Dónde era esto? Ajá 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 Ay, no sé Acá estaba la vez Pasó No encuentro Ah Mmm Ahí está Lo encontré Vamos Llama para que vengan a cuidar a tu princesa Canguro Me dice ¿Qué quieres hacer? Pero si ya dije que quería ir a la casa De heck Y se parecía aún Durante la jornada libre Gema hizo un dibujo Muy poco apropiado Y se lo enseñó a sus compañeros Provocó mucha risita Y tuvo a clase Al terminar el resto de la jornada Nosotros le alentamos A desatar su Creatividad Pues se le quita el dibujo Y se la castiga No, según yo Los modales disminuyen Ups Pero creo que te dije mal De por si tiene buenos modales A ver Gema ¿Cómo estás? A ver Ahm Puta Estamos como el poto Ya bueno Va a llegar a las 10.2 Así que tienes hambre gorda Ya mi amorcito Yo te doy comida No preocupación Mi vida hermosa Creo que por aquí abajo Había Déjame sacar comida para ti Mi amorcito hermoso Ahm Más opciones Abrir Ahm Vamos a Ehm Poner esto en el inventario De la gorda Para que saque uno Ah no, no, no Tú, tú, tú En tu inventario Y tú te lo vas a comer Vamos a No puedes comerlo Lo voy a dejar en el piso Ya Tú sacas uno Y después de sacar uno Ah también Ah por si acaso hubo una actualización Ven saca la comida Perfecto Déjame ir abajo Va a ir a para otro lado Y ahí también salió la cuestión de la frikicón Así que vamos a ir a la frikicón Que bueno que ya sabíamos que se iba a pasar Ah Salió esta opción ahora nueva De que las comidas que se le hagan solo a los infantes Eh Ahora están aquí Eh Está cuando apretas la opción de Coger comida rápida Ah está lo de coger comida rápida Aquí Te salen guisantes Gaitos de queso Gaitos de animales Compota de manzana Todo lo que le salía antes a los infantes Ahora también te sale a ti Así que eso está súper Estoy esperando que llegue Ah ¿Cómo se llama esto? La niñera No sé si ya llegó Porque quiero ir a Quiero irme po ¿Dónde está la niñera? Niñera Me quiero ir Son las 10 y media Ya voy a ir con un turno Después no vamos a las frikicón Chicos ¿Tú estás bien? ¿Estás mejor? Johnny ¿Qué haces? Bueno que estás centrada Ya perfecto Ya Yo creo que voy a llamar Para irnos a un juego con un turno Vamos a desplazarnos Ah ¿Dónde era? Ah dice Hola soy Si vas Encantado de conocerte Perfecto No problem Ya llegó la niñera Ah ¿Dónde está esto wea? Siempre se me pierde Ahí está Desplazarse Uh Vamos con Mary 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 Aquí está Vámonos con la Mary ¿Qué dice? Ah No alcancé a leer Pero bueno En fin Y bueno chicos Que mejor que ir a un club nocturno A las Ah 11 de la mañana Así que Eso chicos Voy a ir A ir al club Obvio Para sacarme una foto Y cumplir Lo que había que hacer Mira tiene los mismos zapatos Que Tori no había gastado Ya súper Bueno tú vas a ir al baño ¿Y tú de qué tienes ganas de hacer? También tienes ganas de ir al baño Una Entonces no No preocupation Nos vamos a ir Al baño A hacer cheese No sé cuál es el de hombre Ni cuál es el de mujer Ah Si le pongo en las paredes Cachón ¿No? ¿Cómo sé cuál es el de hombre O cuál es el de mujer? Ya sé el de hombre Súper Así que Tú vas a poder ir a ese Vamos Sí a este Me va a hacer cheese Ven a usar Y tú también vas a usar Estás usando Ah Sube Sube Ah Y un Como usar un privado Bueno Como uno Aquí sale que hay que Ir tomarse una foto En el club nocturno Así que Yo No me voy No voy a hacer menos Me voy a venir para acá Ya Ir aquí en grupo Después que Johnny vaya A mi ars Vamos Johnny Anda mi ars We're waiting for you Vamos Johnny No No te cueles No te cueles Ay no quieren contratar a alguien No No Ahí va a venir No 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 Me voy a sacar una pic Con todas las luces Todo el high ¿Le sticca o no? ¿Le sticca o no? ¿Le sticca o no? ¿Le sticca o no? Ya Super ¿Quieres saber si te apetece Acercarse a su casa? No Pero si quieres Ven para acá Mira si todos bailamos así Uh 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 Uy Los gotas Estaban juntos Son pavos Uh Se prendió Esta mierda Chicos Se prendió Mucho ni mierda Pero Puta algo Ah Si escucho Ahora si Te vio 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 Ya Hay que sacar una pic Primero Hay que sacar una foto Así que no Problema Voy a pedirle Que nos hagamos una pic Um Ah no 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 Voy a intentarlo Hacer con la cámara A ver Um A ver si encuentro Hacer una foto con Con Johnny Zest Vamos Johnny Posa para pic ¿Tenés sueño? Estaba en un club de turno Y se va a las 3 1 de la tarde Sácate la pic con Johnny Con Johnny No sé si fue un buen ángulo Pero espero que sí Ah bueno Me parece que ya no duran el dinero Así que no hay problema Voy a posicionarlo Como por aquí Ajá Por aquí Ajá Voy a sacar una foto Y Eh Quiero colocar colores Quiero colocar filtro Locos A este me gusta La Bonnie Si está igual Y que otro filtro hay En fin Ya Creo que ya Creo que ya Creo que ya Ya Voy a sacar otra cosa Y super Así que bueno chicos Ya estamos listos Yo creo que ya sería hora De bailar en la pista Para poder Eh No sé Disfrutar Por lo menos Un ratito Así que Ay bailemos en club O bailemos un dancing Bailemos Boogie Boogie a tope Bailemos Boogie Boogie a tope Ya 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 Puta Gracias Ah Pinche embarazado Pero bueno Nosotros estamos Bailando Boogie Boogie a tope Entonces Usted baila en twerk Nosotros bailamos Boogie Boogie a tope Yeah Estos cracks del baile Después vamos a Exhibir movimientos No 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 Baila Baila en grupo No 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 Ah Baila en grupo ese Bailemos Uno dos Pasito pasito Ah Puta Que ofertón Hola Que tal ¿No vienen a mostrar tu culo? Ah no Pero que sensual Cómo está todo el mundo ahí moviendo el as Eso nena Dale 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 Ah What the fuck Hola a tu papá Hijo de puta De De Tú eres el papá De Molly No hay que estar embarazado ¿Por qué no dejan de Wow 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 Eso Así me gusta Con total power Vamos Johnny 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 Oh por dios Oh dios Mío Que estoy viendo Papu Ok Ahora si van a bailar en grupo ¿Cierto? Dios mio Tengo la cagada chicos Tengo la cagadice Ahora si van a bailar en grupo ¿O no? ¿Lestalca? ¿Van a bailar en grupo? Ya Salgan perras I'm dancing ¿No? ¿No van a bailar? Me parece que se está echando un twerk este crack Así que Vamos a bailar en grupo No 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 Vamos a Ah Ah Mmm Mmm ¿Van a bailar en grupo? No no ¿Cómo era? Ya se me olvidó Mmm Es que ya tienen que salirse creo Bueno Dolo de baile Mmm Contra Johnny Voy a hacer un dolo de baile Contra Johnny Johnny Murray Motivados Mira ya se fue de la pista Así que perfectamente pueden ustedes Ocupar la pista ¿La estincar? ¿Por qué yo lo conozco? Dash Darch No 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 me suena Ya ¿Te tinca Hacer un duelo? Murray ya es una DJ Puede seguir practicando Para mejorar su nivel de habilidad Que chit Ya Motivada La motivada le dicen ¿Ya estoy de parto o qué? Le está redando un duelo de baile Chicos Le está redando un duelo de baile Él se acepta Ya Ya Chú chú bichis Ya Decide Tepo ¿Quién va a bailar en esta pista? La pista es mía Perra Duelo de baile Duelo de baile Contra Gionini Món alta clase Perfecto Gionini Món alta clase Y Lucía está a la raja Eso ya lo había visto De dos maneras ¿Te tinca salirte por favor? Gracias Quiero mi duelo de dancing Ah Toma una Porque se va la pita Ya bailemos Uno, dos Pasito, pasito Pasito, pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando Poquito, poquito ¿Pueden bailar? Quiero sacar una foto Dios mío Aquí nadie me pesca Aquí todo el mundo me Me pasa nomás A nadie le importa A ver ¿Cómo puedes hacer Para te poner de control? Alto So ¿Cómo hago eso con la mano? ¿Qué hace? ¡Wow! Exhibir movimientos Bass brazo bailongo Exhibir movimientos Dos movimientos Gio Ok Muy cerca Está muy alto Sí Voy a bajarle No, no, no No, no No, Grax Quiero bajarle el volumen Ah, pero Grax Si viene a brazo bailongo ¿No? Va a sacar una pick Que te puedes Apartar Para sacar una pick Porfis Intermedio Y Los panel de control Efectos especiales Todo Va a subir No, no va a accidente Movimiento No, no va a accidente Movimiento Vamos a hacer un bailing Grupo Vamos a bailar Uno, dos pasitos Pasito Suave, suavecito ¿No? Ya pues I'm waiting Super La Zorra Ya Voy parando Chicos Porque quiero sacar Una buena pick ¿Ya? Estoy esperando Un paso bueno Sigo esperando Ya pues Motívate Hija ¿Te voy a motivar? Estoy esperando Shubai Shubai Ya 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 de tu madre Ya Y tú Johnny ¿Por qué no vienes? ¿Qué estás haciendo? Uy Johnny Está llena de cosas ¿Qué es eso? ¿Y ahí tú No te motivas? ¿No? Ya ¿Te tinca Con levantar tu cabeza? A ver Tus manos O algo No No lo vas a hacer Uy Aquí En esta Aquí Tome pescado Aquí los sim Hacen lo que quieren Chicos Ahí Bueno Esta foto Está buena Nada que decir Voy a sacar La pick Ahí no se sacó Puta madre Justo cuando la foto Había estado Terrible buena Ahí está ¿Cómo que no escucho Que está sacando foto? Ay mi cara Cuando pasa eso Nos están sacando Las fotos Ya ¿Justo ahora Se puede no bailar? No No voy a ir No voy a ir No voy a ir No voy a ir Justo cuando no puedo Sacar foto No voy a ir 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 Ya Que guay azúcar No puedo sacar fotos Chicos No va a haber fotos En este episodio Que rabia No puedo sacar fotos Así que voy a tener Que sacar Una foto Demasiado improvisada Porque no va No puedo sacar fotos A ver Ya Voy a intentar sacar fotos Pero no Que miedo Que creepy Dios mío La foto que voy a sacar Y no sé Ni siquiera si la puedo sacar Pero me da susto No se puede sacar fotos Ya me rindo No hay que sacar fotos Así que voy a tener Que subir la foto Que tomé La vez pasada Que grabé Así que si bien Hago nada que ver Con Lo que acaba de pasar No se preocupen Porque el problema Es que no puedo sacar fotos Uy Te voy a la espalda Eso lo hace La gente que está embarazada Tengo miedo Mary Tengo susto Ay Ya me estaba asustando Ya ok Bueno No sé dónde va Mary Pero Nos vamos con Mary Y todos chicos Así que bueno chicos Yo me voy despidiendo De este episodio No sé dónde está Mary 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 ¿Dónde estás? Mary 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 ¡Waah! Estoy bogeada Ahí está Bueno chicos Me despido Con Mary y Johnny Que se van para la casa Así que eso chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Si te gustó No olviden darle like No olviden comentar No olviden suscribirse Que sube todos los lunes Miércoles y viernes Así que nos vemos En el próximo video Chao Mua Mua Mua